¡Ese no es Welborn! ¡Son Terranodones! ¡Dino Ranchers, a cabalgar! ¡No podemos con dos Terranodones enojados! ¡Necesitamos a Tara para salir de aquí! ¿Pero ahora cómo va a encontrarnos? ¡Ya sé cómo! Usaré el silbato Dino Ranch para que Wilbur sepa dónde estamos. ¡Oh, oh! Creo que ellos también lo escucharon. ¡Deprisa, Dino Ranchers! ¡Vamos! Debemos perder a esos Terros y volver a buscar el heno de Tara. ¡Wow! Será difícil ir más rápido. ¡Ahí vienen! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, vecinos! ¡Son Tara y Wilbur! ¡Y tienen el heno! ¡Suban a bordo, Dino Ranchers! ¡Arriba! ¡A toda prisa, amigo! ¡Woo! ¡Gracias, Tara! ¡Gracias a Miguel y su poderoso silbato, ayudó que Wilbur pudiera encontrarlos! ¿Y ese lazo tan lindo? ¿El heno es algún tipo de regalo? Queríamos darte una gran sorpresa. Pero los Terros se la llevaron. ¿Para mí? ¡Gracias! Siempre necesitamos heno en el Dino Aeropuerto. ¡Terros! ¡A las dos! ¡Sujétense! ¡Buena atrapada! ¡No van a rendirse! ¡¿Cuántas vacas de heno necesitan los Terros?! ¡Un momento! ¡Esto no está bien! ¡Intentaré algo! ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Por eso necesitan tanto heno! Deben alimentar a una colonia entera. Todo este tiempo quisimos obsequiarte el heno a ti, Tara. ¡Nuestra vecina! Pero los Terros también conviven con nosotros. Su obsequio es genial. Que hayan pensado en mí es maravilloso. Pero tal vez los Teranodones lo necesiten más. ¡Ranchers! Creo que podemos darle más heno a Tara después. ¿Qué dicen si les damos este obsequio a los Teranodones? ¡Sí! ¡Buena idea, Jones! ¡Es lo que hacen los buenos vecinos! ¡Muy bien! ¡Acércanos, Wilbur! ¡Miren esto! Clover tiene una nueva forma de sembrar los postes. ¡Genial! ¿Quieres probar, Tango? ¡Tu turno, Blitz! ¿Lo quieres intentar? Todos sabemos que Blitz tiene muchas fortalezas. Es veloz, trabajador y es el dino más leal que puedas encontrar. Pero cuando se trata de probar cosas nuevas es otra historia. Blitz tiene su propia manera de plantar los postes. ¡Una mucho más rápida! ¡Muy bien, Blitz! ¡Hagamos el resto! ¡Blitz! ¿Qué pasa, amigo? ¿Te rompiste un diente? ¡Vamos! ¡Hay que revisarte ahora! ¡Ah! 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 ¿Quieres una... ¡Manzana? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Oh! Parece un dolor de muelas. ¡Es hora de hacer una jornada de chequeo dental! Podemos revisarlos a todos. Hablando de chequeo dental, tengo un nuevo invento que podríamos probar. La nueva y mejorada Dino Estación Dental está lista para todos. Miguel, es fantástica. Hará que los chicos...